Tu Salud. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre Omicron. Como ustedes saben, desde el 26 de noviembre la OMS designó esta variante, la B1.1529, como una variante de preocupación denominada Omicron. Como ustedes saben, el grupo consejero asesor de la OMS ha catalogado este virus de preocupación debido a la gran cantidad de mutaciones que tiene esta variante del virus del SARS-CoV-2. Ojo que es el mismo virus. No se dejen confundir de gente antivacunas que ya están hablando de otro virus. Es el SARS-CoV-2 con muchas más mutaciones que podrían repercutir en el comportamiento que puede ser mayor propagación, mayor letalidad o tal vez la evasión de las vacunas. Por ahora nosotros presentaremos un resumen de lo que se sabe hasta la fecha. Actualmente se está hablando mucho de las más de 50 mutaciones que caracterizan esta variante, Omicron. 32 de ellas están en la famosa proteína Spike, es decir, en la huella digital del coronavirus. Es decir, la que cubre la superficie del virus y es la que utiliza para pegarse a la célula y entrar y de esa forma replicarse. De estas 8 mutaciones todavía no tienen una función clara y al menos 3 de estas están en la proteína que sirve como llaves para abrir la cerradura de las células, las famosas RBP. En este sentido, pues nosotros tenemos que preocuparnos de esta variante pero esperar y ser positivos de que, en primer lugar, las vacunas funcionarán. En segundo lugar, de que podría ser más transmisible, que aparentemente sí lo es, inclusive más transmisible que la delta, pero una población altamente vacunada no debería tener repercusiones negativas graves. Eso esperemos. Todavía estamos a la espera de información que sale día a día. Como ustedes saben, el continente africano donde empezó esta variante pues tiene bajísimos niveles de cobertura de vacunación. Es decir, todas estas personas que están sin vacunarse pudieron haber dado lugar a que esta nueva variante pues por ahí encuentre una persona y se multiplique, se replique y encuentre una nueva variante, que resultaría ser aparentemente más transmisible. En relación al pronóstico, qué tan graves son los casos, hay información anecdótica que dice que podría ser más leve. Sin embargo, más gente joven se ha infectado. Por lo tanto, no podemos hablar sobre letalidad todavía pero esperemos que sea menos letal, tal vez más transmisible y que las vacunas sigan funcionando. Por ahora, el refuerzo es fundamental. Vaya al subcentro de salud, reciba su refuerzo y de esa forma estaremos todos prevenidos. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.